1, 2, 3, Ritmo Ritmo y sabor En mi escritorio me enseñé a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me enseñé a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos testigos en mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos testigos en mi gran dolor Ritmo y sabor Y en mi guaraguara Maldito lapicero, maldito lapicero, maldito papel Te lo dice Ángel, para ti corazóncito Rico, sabor Ángel y los guaraguara En mi escritorio me enseñé a escribir Y en mi dormitorio me enseñé a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me enseñé a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Y en mi dormitorio me enseñé a escribir 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 papel, fueron dos testigos de mi gran dolor, adiós me despido ya no volveré, en el firmamento te dijo adiós, adiós me despido ya no volveré, en el firmamento te dijo adiós. Ritmo y sabor, de los Guaraguara, Ritmo.